Los actos programados comenzarán a las 11 de la mañana en la capilla del Hospital de Santa Clotilde, con una eucaristía presidida por Monseñor Vicente Jiménez Zamora, acompañada por la coral Tierra Verde. La inauguración de la reforma y ampliación de las instalaciones de rehabilitación, así como la entrega de galardones y homenaje a los trabajadores jubilados, serán algunos de los eventos previstos para este día. Durante la semana y como preludio de la festividad de este santo detalle universal, se han celebrado dos conferencias con el objetivo de formar al personal sanitario del centro. El hermano Amador Fernández, responsable de pastoral de la provincia de Castilla, y el hermano Walter Acuña, como responsable de pastoral del Hospital de Santa Clotilde de Santander, nos comentan la dimensión espiritual en la atención hospitalaria y la vinculación con la diócesis de esta orden. Contemplar a la persona en la pluralidad de sus dimensiones, hay detrás un modelo antropológico, no solo atendemos patologías, sino que fundamentalmente atendemos personas, y las personas muestran, manifiestan también necesidades de tipo espiritual, en muchos casos vividas dentro de una comprensión religiosa, y hay que atender a esta dimensión de la persona para que la atención sea realmente integral, para que la persona pueda sentirse bien, buscando siempre el bienestar de los pacientes, de los enfermos a los que atendemos en nuestros centros. El servicio pastoral de este centro, de este hospital, está integrado con la pastoral de la salud de la diócesis. En este sentido, cada vez que la pastoral diosesana de la salud convoca reuniones, pues lo tienen presente al hospital. Y participamos de esas reuniones, el 2011 estuvimos parte del equipo en Astorga, el año pasado estuvimos aquí en Santander, y este año estaremos participando en León. Gracias por ver el video.